Saludos a todos, aquí estamos un video análisis de la canción No se te dio, de mi amigo que en paz descanse, Flora Mubi, que él fue el que me contó hasta todo para este vídeo, para ese tiempo hicimos como como seis o siete vídeos corridos y pues la verdad que hace mucha falta. Nada, no quiero hablar mucho del tema porque la verdad que es un tema muy muy triste, pero nada, celebramos su existencia y todo lo que él logró para esta industria. Arcángel, Nio García, Cásper y De La Ghetto juntos. Imagínate, Flora Mubi logró unir a estos cuatro monstruos. En esta toma amplia, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una HMI 1.8 que viene desde acá, desde acá está dando la HMI, desde por acá. Es un backlight que si miras bien aquí, le está dando aquí a Cásper y a ellos, pero suavecita, el resto es como ambiental. Nosotros tenemos aquí un sky panel bastante grande que está dando frontal para hacer algo para que no se vea tan oscuro en este lado de la cara. Pero esta toma es amplia, así tú puedes ver que estas tomas están muy buenas porque usamos una Tecnocrine, la grúa. La grúa ayuda mucho a movimientos de cámara, claro, hay que estar en el foco, que yo estuve bastante en el foco. Closures de las niñas, closures de ellos. Si te fijas bien, esta toma de acá es muy importante. Nosotros grabamos con un reflector que le daba a ANI acá atrás. Solamente teníamos un reflector, no teníamos luces. Porque esto fue otro día que grabamos esta escena. Y la grabamos con la Black Magic, o sea, el video completo se grabó con Ari, Alexa, Mini y las partes de la historia con esta pareja que Anidelca y el novio, la grabamos con la Black Magic y con el lento 85mm Rocky. O sea, tuvimos que estar bien específicos, que todo quede muy bien, que la colorización quede pareja. Y es más o menos una historia. Ellos en la casa, modelos bonitas en la playa, o sea, veo un típico video de reggaetón. Y bonito, clásico, se ve la imagen muy buena, movimiento de cámara, ANI con el novio. Grabamos situaciones de ellos en la calle, molestos, nos fuimos todo el día. Nos encontramos en Bricker, unas personas que estaban corriendo jet-k, les preguntamos si los podíamos usar. Aquí nosotros teníamos el color de otra forma. Nosotros teníamos atrás rojo y acá frente al Cángel lo teníamos de otro color verde, pero el Cángel mismo quería este color. Y nosotros, yo como que no quería, pero la verdad que quedó muy bien. Ahora el Cángel aquí está azul y él mismo fue el que puso la luz y atrás lo iluminamos todo verde. Y esto era una bolera que estaba en la casa, imagínate. Mira, lo mismo hicimos con Caspel. Caspel fue en la parte donde estaba un teatro, el teatro de la casa. Nos tratamos de irnos en contraste con lo que tenía el caje para que no se parezca a la escena. Movimientos de cámara ya era running y aquí, si fijas bien, yo siempre uso un lente que enfoque bien a ello y el background se desenfoque para que así pueda aparejarlo cinematográficamente con la área Alexa. Ok, la de Nioh atrás por la piscina, porque ya que dentro de la casa era muy fuerte un backlight con la 1.8, pusimos ahí una 1.8 la HMI y le daba a Nioh bien fuerte aquí. Y como él baila y había movimiento de cámara para atrás y para adelante con la tecno, pues a veces el reflejo entre medio de sus piernas se veía el lens flare. Y de frente teníamos una Sky Pioneer y teníamos por acá atrás otra luz que era una Ari 650, si no me equivoco le quedaba a él. Esto fue como la última escena de la noche, estábamos súper cansados. Prácticamente el video quedó súper espectacular, pero no nos complicamos tanto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una tecno crane, ayuda mucho el video. No todos los videos pueden tener una tecno crane, ¿me entiendes? Como aquí que están viendo movimiento, miren la piscina. La de la ghetto, nosotros la grabamos en la cancha de baloncesto. O sea, todos ellos los cuatro fue en la piscina, pero cada uno tenía individual. Con muchos flashes atrás, muchachas jugando. Quiríamos mostrar la casa completa. Prácticamente ese viene siendo el video, ¿me entiendes? Es un video súper bueno, a la gente le encantó este video mucho. Tuve un feedback muy bueno, tiene muchos views. Ellos son muy profesionales y pues nos hicieron la vida mucho más fácil. Claro, cuando tienen una casa, tienen mucha gente, adicional a ello hay más gente que vinieron. No puede uno romper cosas en la casa, la casa es bien costosa. Casi nos costó 10 mil dólares por dos días. Ya saben, esta escena así de Anidelca en la calle llorando y eso, pues no se te dio. Y todo el resto es con movimientos de cámara y eso, para que quede un video exitoso, limpio. O sea, fue difícil, claro. Todos los videos son complicados. Pero ya uno tiene una estrategia y una fórmula para que quede muy bueno. ¡Suscríbete al canal! Ese fue el análisis de Nio García Casper, featuring de La Ghetto y Arcángel. No se te dio. Dirigido por José Avi Ferrer. Muchas gracias. Empezaste a hacer video, pero no ves progreso ni tampoco dinero. Pues quieres ver este video hasta el final. Hemos creado una academia en español con más de 100 clases, mentoría personal y una comunidad unida de diferentes partes del mundo. Con estas clases aprenderás todo desde hacer videos musicales, comerciales, videos de real estate, bodas, videos con tu celular, para redes sociales y para tu propio canal de YouTube. En los últimos 16 años he producido más de 3.000 videos para compañías, artistas y celebridades, combinando billones de vistas en YouTube. Y he podido ayudar a cientos de estudiantes a mejorar y a crecer dentro de sus negocios de videos. No existe otra academia como esta en el mundo. Gastarías años y miles de dólares para aprender esto solo. Déjame ser tu mentor. Es todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso. Aprendí trucos que yo no sabía y de ahí en adelante el 2020 fue un año exitoso para todos ellos. Todo es muy profesional. Él tiene recursos. Cuando tú le escribes él te contesta cualquier pregunta te va guiando. Te enseña sobre cámaras, sobre iluminación, sobre un montón de cosas que ni yo me imaginaba. Y la verdad ha sido de mucho provecho. Hay una sección de videos que tiene la academia que son muy buenos en cuanto a lo que es el presupuesto y eso me ha ayudado bastante. Ustedes no saben lo mucho que me ayudó Creative Films Academy. Al momento de yo ver cada paso y cada video que te dice Javi Ferrer tomé seguridad de mí mismo y hubo un cambio del cielo a la tierra. Y rápidamente que puse en mis redes sociales que soy parte de la Creative Films Academy empezaron a caer los clientes y empezó todo a surgir y todo a evolucionar. Aprender no tiene precio. Dale click al link abajo para que te lleve directo a nuestra página. Y por si dudas ahí tienes un entrenamiento gratis de 30 minutos. Reserva tu espacio que es limitado y le voy a pedir que le des like, comenta aquí abajo y comparte este video con alguna persona que le interese. Muchas gracias y te veo allí.